Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegues con mis velas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo hoy. Su amor es mi esperanza, mi única coranza, por prenda de una vez, que usted me desespera. Me mata, me enloquece, y hasta la vida diera, por vencer el miedo, que me salta a ti. No juegues con mis velas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo hoy. Su amor es mi esperanza, mi única esperanza, por prenda de una vez, que tú me desesperas. Me mata, me enloqueces, y hasta la vida diera, por vencer el miedo, de besarte a ti. Que tú me desesperas, me mata, me enloqueces, y hasta la vida diera, por vencer el miedo, de besarte a ti. Me mata, 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 me mata